Tengo una cosa escondida Y la guardo para ti ¿Qué cosa será mi hijito? ¿Qué cosa será mi hijito? ¿Qué tú tienes para mí? Es un animal peludo Es un animal peludo Con barbas en el hocico A mí me gusta el barbudo A mí me gusta el barbudo El magre y el bocachico Nada de eso es mi negrita El animal que yo tengo Adivínalo mi hijita Adivínalo mi hijita Que para ti lo conservo Si es para mí que lo tienes Si es para mí que lo tienes Negrito, lindo y querido No importa que sea peludo No importa que sea peludo Móstramelo ya enseguida No te vayas a asustar No te vayas a asustar Ni vas a salir corriendo Ya te lo voy a mostrar Ya te lo voy a mostrar Es el gato de Rosendo Si es para mí que lo tienes Si es para mí que lo tienes Negrito, 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 lindo y querido No importa que sea peludo No importa que sea peludo Móstramelo ya enseguida No te vayas a asustar Ni vas a salir corriendo Ya te lo voy a mostrar Ya te lo voy a mostrar Es el gato de Rosendo Que no lo voy a mostrar Que no lo voy a mostrar